Puedes compartir Puedes compartir Puedes compartir Por favor ¡Dale! Compartimos Compartir nos hace tan felices Compartimos Compartir nos hace tan felices Compartir es vivir Compartir es placer Juntos compartimos Y somos buenos para todos Puedes compartir Puedes compartir Por favor ¡Dale! Compartimos Compartir nos hace tan felices Compartimos Compartir nos hace tan felices Compartir es vivir Compartir es placer Juntos compartimos Y somos buenos para todos Puedes compartir Puedes compartir Puedes compartir Por favor ¡Dale! Compartimos Compartir nos hace tan felices Compartimos Compartimos Compartir nos hace tan felices Compartir es vivir Compartir es placer Juntos compartimos Y somos buenos para todos Juntos compartimos ¡Por favor! ¡Oh! Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás La jardín ya quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Pasa, quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Mami, quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Papi, quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Las bebés quieren jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Lluvia, lluvia, vete ya Peekaboo Te veo aquí Te busco mami Te busco mami Peekaboo Te busco mami Te busco mami Te veo aquí Peekaboo 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 Te veo aquí Bebé te busco Bebé te busco Bebé te busco Peekaboo Bebé te busco Bebé te busco Te veo aquí Peekaboo 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 Peekaboo, te veo a ti Te busco vacia, te busco vacia, te busco vacia Peekaboo, te busco vacia, te busco vacia, te veo a ti Peekaboo, te busco vacia, 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 te bus Lavamos la cara por las mañanas Lavamos, lavamos, lavamos Por las mañanas Así es como nos peinamos el pelo Peinamos el pelo, peinamos el pelo Así es como nos peinamos el pelo por las mañanas Peinamos, 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 peinamos Peinamos, peinamos por las mañanas Así es como nos ponemos la ropa Ponemos la ropa, ponemos la ropa Así es como nos ponemos la ropa por las mañanas Ponemos, 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 ponemos Ponemos, ponemos por las mañanas Si comemos el desayuno, el desayuno, el desayuno Si comemos el desayuno por las mañanas Comemos, 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 comemos Comemos, comemos por las mañanas Así jugamos con los juguetes Con los juguetes, con los juguetes Así jugamos con los juguetes por las mañanas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!